¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vlog de Aroncito Vlogs Family. Acompáñenos a una nueva aventura. ¡Vámonos! Llamero, llegamos, ya vamos aquí en la entrada. Estamos llegando a Parra. Parra es pueblo mágico. Pueblo mágico. Ahí dice, bienvenidos a Parra. Pueblo mágico. Nada más voy a ver si alcanza nada. ¡Más! 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 ¿Más! Más! ¡Más! ¡Más! La vez pasada que venimos no había tanta gente, no. Para poder entrar tuvimos que esperar allá afuera unos cinco minutos porque están con lo de las medidas de que no quieren tanta gente en tanta aglomeración, entonces salen unos y entramos otros. Y como es domingo y puente, pues sí, sí hay mucha gente. Ya andamos aquí, miren. Ya llegamos a la Casa Madero. ¿Anda? No. 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 No, no. No, no. 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 Ya está. Ya está. ¿Anda? Este, estoy grabando este pedacito para decirles no. Nada más que llegamos aquí a la Casa Madero y no les vamos a poder grabar como queríamos. Todo el recorrido, la entrada a los vinos y a varias partes porque está restringido a los menores de edad por lo de la contingencia. Así es que nada más les vamos a grabar lo que podamos y espero les guste. Aquí nos vemos. Aquí nada más entramos a donde venden los vinos y nosotros solo rapidito dejamos a la niña encargada. Porque no, no dejan entrar niños. Nada más les quise mostrar así tantito como es. Estos son los barriles. Miren. Este es el sello. Al centro para ver a dónde vamos para que vean un poquito aquí de perdido a los demás. Miren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya tengo 5 años y vivo en este parque. Ay qué bonita. Allá por esa casa donde tiene amarillo y café ahí vivo yo. Ah bueno muchas gracias. va a salir en el canal de youtube de aroncito blogs family para que si nos quieres buscar como ves gracias aquí ya vamos para el santo madero son bastantes escalones todo 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 ahí vamos a ir grabando hasta allá hasta arriba y ah 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 que bien que vengo bien sofocada porque subimos mucho está bien pesado, la subida bien garroncitos, son todos los escalones ahorita estábamos aquí aquí y ya estamos en Cario Bueno, nos tocó cerrado Mala suerte en la iglesia Entonces traemos la de malas Abierta la iglesia Entonces nada más subimos Hoy nos tocó de malas en todas ¿Verdad? Último llegamos nada más a comprar dulces Son los dulces regionales de aquí de Parras, Coahuila Se llaman dulces mágicos Para que si vienen lo visiten Está aquí por el centro, por la plaza del reloj En la calle Reforma Número 13 También venden vino ¿Estas son de? Estas no, ¿verdad? No, son los botellos Entonces son $180 $320 ¿Y esto? $320, $50, $370 Señor Heredia, la dueña de dulces mágicos de Parras Entonces aquí si quieren venir Aquí le compran Tienen muy buenos cremas de tequila Dulces Entonces para que visiten Parras Gracias, los esperamos Ya venimos de regreso Ya vamos aquí llegando a la caseta de Cobro Ya falta como una media hora para llegar a esta caseta No olviden suscribirse a nuestro canal Activar la campanita Y también nos pueden seguir por Facebook como Aroncito Vlogs Family También en TikTok como Aroncito Vlogs Family Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.